Hermosa tierra, gran huinta, mi linda chiquima mía Dulce esperanza de tus hijos, eres palmera de tus cantores El Uringa y el Uyichapa, el Maya y esa única ya sentineta De mi tierra, de mi linda tierra agravina En sus alturas se encuentran en esas lunas bravías Mi cuña, pariguanas, caballos, coros, tragos Por nuestra tierra agravina, así con los chancas Hermosa tierra agravina, mi linda chiquima mía Dulce esperanza de tus hijos, eres palmera de tus cantores En sus alturas se encuentran en esas lunas bravías Mi cuña, pariguanas, caballos y toros, tragos Ahora Corre, corre, mi cuñita, corre, corre, carupita Que tu vida es del peligro, que el enemigo te persigue Corre, corre, mi cuñita, corre, corre, carupita Que tu vida es del peligro, que el enemigo te persigue Ahora ¡Oh, maldoso!